¿Cómo funciona la sensibilidad en la misma energía? Aquí aparece lo mismo que estábamos hablando antes, todo es aquí abajo Entonces, la intención es que esto nunca se presiona Y nuestro baile aparece desde allí atrás Todo esto es espacio El espacio que nosotros podemos generar es columna a columna O sea que tenemos todo el cuerpo, todas las costillas de ella, más todas las costillas mías Que introducen el baile dentro de mí Si ella hace lo mismo, el baile se da desde adentro y aparece toda esta circularidad de energía detrás nuestro ¿Y por qué es importante? Porque así caminamos desde atrás Ahora, si esto mismo, y este es un punto muy importante Esto tiene que ver con la no acción Recuerden siempre que si yo tengo una intención hacia un movimiento Esto es una ley física, no puedo tener al mismo tiempo una intención hacia otro movimiento Entonces, si yo, vamos a ver, mostrarlo desde aquí Si yo tengo mi intención al piso y ella igual No podríamos tener nunca la intención en nuestro brazo Porque esto me quitaría de lo mismo que yo quiero estar respetando Entonces, al tener este contacto, esta sensibilidad que es al piso Podemos ver que nuestro brazo parte de la misma sensibilidad que la conexión de mi columna y mi costilla Esto genera circularidad Si yo el globo lo pongo aquí Lo pongo en el hombro Lo pongo en el codo O lo pongo en la mano En realidad, mi cuerpo siempre va a funcionar desde mi columna Y la mecánica natural del caminar Entonces, no hay aquí una fuerza Sino que jugamos respetando muchísimo el baile de la chica Simplemente que ella descargue peso, peso, peso Después, ya es un aspecto técnico como se da más dinámica Pero eso lo veremos más adelante Pero bueno, es muy importante esto, ¿sí? El tema de cómo la conexión es desde atrás Si juntos nos sabemos adentro de una esfera de energía Nuestro baile es todas estas paredes detrás de nosotros Que se unen a incorporar al abrazo Y no es algo que empuja desde adelante o algo que empuja desde aquí O algo, por ejemplo, que no está bien hecho Donde la chica prende esta parte, o el varón también Desde aquí aparece un punto que a mí no me gusta mucho Que se llama abrazo en B Porque aquí trabajamos Solamente este lateral y todo este lateral queda abierto Si yo bailo dos horas por semana no pasa nada Pero si yo bailo cinco horas todos los días Este trabajo hace que muscularmente se acorte todo el lateral En este caso mi lateral derecho y el lateral izquierdo de ella Y se prolongue mucho nuestro lateral opuesto Entonces el baile ya no comienza a ser balanceado Sino que es como que se pierde toda esta mecánica del caminar Es como caminar siempre desde un lateral Entonces, a tener muy en cuenta que la frontalidad activa la mecánica del cuerpo En estos planos Siempre paralelos al piso Siempre en oposición Y aquí aparece algo muy importante Porque este circuito de oposición Que representa la continuidad del infinito Es lo que se da en el caminar Si yo mi caminar lo tomo desde este concepto Donde esta pisada que va a continuar Es mi verdadero baile Cuando pisó No mientras se está moviendo Esta pisada ya activa la mecánica de la oposición Por eso que hablo que el baile siempre está detrás Y no en el movimiento Mi verdadero baile está aquí Hasta el momento que renuncio Y ahora está aquí Hasta el momento que renuncio Y esto anterior Que siempre se toma Es lo que después se puede producir en un movimiento